¿Y por qué no me avisaron antes? Oiga, mireme la cara, usted mireme la cara, ¿eh? A mí nadie me preguntó para nada de esto Para nada de esto, no sé ni qué es esto Pero aquí algo pasó y yo no estaba aquí Y no di mi consentimiento y ahí algo pasó Y te lo voy a decir Mira, mira, mira Te lo voy a decir dos veces, mira, 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 mira Y la tercera te la vas a imaginar tú Porque no dejo yo Bueno, hombre, faltaría más ¿A qué esperas? La Guardia Civil no va a venir a socorrerte Esto no es una institución benéfica Esto no es la seguridad social Vas a morir deshidratado, Charles Bueno, pues yo lo que quería decir Era que el hecho de que una persona Haga cosas extrañísimas con su brazo No quita, o sea, no quiero decir No tiene por qué ser un impedimento Pero que esa persona esté diciendo algo coherente Entonces, que te importe un poco menos Lo que la otra persona haga o dejo de ser O el aspecto que tenga en su debate contigo Si eso no es relevante Guárdatelo, ¿entiendes? O no te lo guardes O vete a la mierda, gilipollas ¿Qué pasa? Me cago en Dios, ¿sabes? ¿Por qué no hay aquí un... Un... Yubull Yubull Yo quiero un... Con el YouTube Yo quiero un... Para bulear Yo te quiero bulear Te... El Yubull Yo quiero un Yubull Que te quiero bulear Que te quiero bulear, macho Yubull Yubull Yubull